Las fuertes lluvias que azotaron el pasado mes el Sáhara han generado un fenómeno inesperado. Lagunas en medio de las dunas del desierto marroquí de Mersugá, y resucitaron un lago que llevaba seco más de 50 años en la provincia de Sagora. Estos eventos son las consecuencias de tormentas excepcionales que dejaron 18 muertos en Marruecos y causaron graves inundaciones, con lluvias que oscilaron entre los 50 y 250 mililitros en un corto periodo de tiempo. No obstante, uno de los sucesos más impactantes fue la reaparición del lago Iriki, un cuerpo de agua en Sagora, región mayoritariamente formada por dunas. Este lago, seco desde 1968, volvió a llenarse gracias a las lluvias y al aporte de un río cercano, el Maser. El regreso del agua no solo ha sorprendido a la comunidad científica, sino que también ha reactivado especies que llevaban años en el targo. Crustáceos como los triops, cuyos huevos pueden permanecer inactivos durante décadas, han vuelto a la vida tras el contacto con el agua. La reaparición del lago Iriki ha sido descrita como un fenómeno excepcional tanto por su valor ecológico como su impacto en la biodiversidad local. Especialistas señalan que su resurgimiento también tiene beneficios directos para la población local, compuesta mayoritariamente por nómadas y pastores, quienes ahora disponen de nuevos recursos hídricos. La región también se perfila como un paraíso para el turismo científico, ya que alberga unas 130 especies vegetales y su biodiversidad está en proceso de recuperación. Además, este fenómeno ha creado nuevas lagunas entre las dunas, ahora semisumergidas, con palmeras que ofrecen un espectáculo natural que ya se ha convertido en un imán para los turistas.